Rob, reglintazo fam, aquí andamos con el compa Saúl listos para grabar aquí en Estrella TV pero ahí está Pepe's office hace frío aquí adentro está más calentito aquí afuera eso puso bien romántico aquí y si, bien cansados ahorita aquí andamos un pestañazo primero pero antes de subir ahorita son las ¿qué? las 5 o 6 de la mañana por ahí 6 de la mañana y si, pero ahorita vamos a subir y a ver que tal ¿qué tal guys? hola gente buenos días estamos aquí en el camerino listos o preparándonos ya para para empezar a grabar el programa buenos días familia aquí en Los Ángeles California en live estamos aquí con el Giovanni vamos a calentar tantito y quisimos hacer un live ya está el maquillaje y el peinado listo a Giovanni también lo maquillaron muy bonito es que me da miedo que vayan a venir a callarnos porque están grabando están grabando bien hola hirro jugó fugeixen a tocareño a tocareño shhh 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 ¿Has visto la página acordeonísticos? ¿Me grabas un saludo para esa página? Sí, claro. De hecho ahí se publican mucho. Es mi hija. Todos los seguidores de la página de acordeonísticos, no se pierdan sus videos porque los mejores videos de acordeón están aquí. Janet Valenzuela, esa soy yo. ¡Hola! ¡Hola! Ahí quedó el video. Algo rapidito. Era mi primera vez grabando para una televisión, entonces no solo les quise enseñar el proceso para que puedan ver también más o menos de qué se trata ese rollo porque también la neta no conozco ese ambiente todavía, pero ahí poco a poco vamos y pues espero te gustó este video. Si te gustó, no olvides de like y suscribirte, suscribirte, suscribirte y activa la campanita para seguir viendo más videos como este. Te miro muy pronto en el siguiente vlog.